Desde el pasado viernes 6 de agosto, don Vicente Fernández se encuentra internado en un hospital en Guadalajara, Jalisco. A raíz de esto, poco se ha sabido acerca de la salud del cantante de 81 años de edad. Sin embargo, ahora a través de un reportaje, se dio a conocer que no solamente están esperando a que el corazón de Vicente pare de latir, sino que ahora su salud se encuentra mucho más delicada ya que, al parecer, él se contagió de la enfermedad mundial. En una nueva emisión de la revista TV Notas, una amiga de la familia Fernández comentó que los doctores han estado hablando con la familia Fernández. Ellos les han mencionado que están haciendo todo lo posible, pero que el cuerpo del cantante no ha reaccionado favorablemente. En la revista se dijo que aún no se sabe cómo Vicente Fernández obtuvo esta enfermedad, pero que al parecer el viernes 27 de agosto, él dio positivo a la prueba. Se dice que probablemente una de las enfermeras o enfermeros que lo han estado atendiendo era asintomático y así se contagió. Con sus propias palabras, esta fuente aseguró. De hecho, nos dio un gusto porque su saturación de oxígeno bajó considerablemente y estuvo a dos de que le dieron un paro respiratorio, pero lo lograron estabilizar y está mejor. De los síntomas de la enfermedad mundial, solo tuvo temperatura y un poco de escurrimiento nasal, pero ya está estabilizado gracias a que le aplicaron un nuevo tratamiento. Sin embargo, en medio de todos estos rumores que han circulado en torno a la salud de Vicente Fernández, su hijo Vicente Fernández Jr. salió a declarar a través de sus redes sociales que su padre no se contagió de la enfermedad mundial. El también cantante confirmó que su padre hoy en día se encuentra estable, pero que aún permanece en el área de terapia intensiva. Desde su cuenta oficial de Instagram, Vicente Fernández Jr. aclaró la noticia publicada por la revista TV Notas. El primogénito del intérprete acá entre nos escribió lo siguiente, como siempre no crean en chismes. Vicente Jr. publicó la portada de la revista con unas letras grandes en rojo. Con esto, Vicente Jr. da marcha atrás a esta publicación. Él aseguró también que toda información que circule en torno a la salud de su padre, fuera de los comunicados que ellos mismos están publicando a través de sus cuentas oficiales, definitivamente deben de tomarse como que no son ciertos. Para probar que esta información no era cierta, Vicente Fernández Jr. también publicó la prueba de Vicente Fernández, donde podemos ver claramente que todos los resultados dan en negativo. Vicente Fernández no tiene la enfermedad mundial. Lo que sí se dio a conocer es que a pesar de que Vicente Fernández ya tiene más de 30 días hospitalizado, sí ha mostrado al menos un poco de mejoría a lo largo de este tiempo. Sin embargo, el cantante no ha podido restablecer algunas de sus funciones, por lo que hoy en día todavía permanece con apoyo respiratorio, además de que lo están alimentando por un tubo. Este fue el Mura de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.